Se inauguró el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Pasto. Este espacio fue construido a través de la articulación de la Alcaldía Municipal con la Unidad para las Víctimas y se espera brindar atención a las más de 52 mil víctimas de la ciudad de Pasto, más las de los municipios aledaños. En este espacio se espera contar también con las entidades del SNARIP para que brinden a toda la población víctima una atención ágil y oportuna. Nos encontramos en Pasto entregando el Centro Regional número 35, donde estaremos atendiendo entre 400 y 700 víctimas de forma diaria con una oferta institucional muy fortalecida aquí en el territorio y por eso nos va a permitir atender más de 52 mil víctimas porque solo Pasto tiene 52 mil, pero esto tiene jurisdicción en más de 10 municipios cercanos. ¿Qué buscamos? Dignificar la atención de las víctimas, facilitándole todo el ingreso a la información, facilitarle el ingreso a la oferta institucional y también que esa oferta cada día sea más efectiva en la ruta de atención, asistencia y reparación de las víctimas. Desde la Dirección Territorial Nariño, informado para Noticias del Día, Natalí Bastidas. Gracias. Gracias. Gracias.